Bueno, y de no creerse, el gobierno federal reveló que el excandidato por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones de Herrera, municipio de Veracruz, René Tobar, pues habría sido asesinado dos días antes de la elección por órdenes de su jefe de campaña, Omar Ramírez Fuentes. ¡Ni se puede! ¡Ni se puede! ¡Ni se puede! No me dejen todo el compañero. Estamos a cuatro días. La noche de este martes, Omar Ramírez, alcalde electo de Casones, Veracruz por Movimiento Ciudadano, fue detenido junto con otro hombre identificado como Gustavo N. por el homicidio de René Tobar Tobar, quien fuera el candidato titular a la presidencia de ese municipio. Hoy vengo a presentarme formalmente ante mi pueblo casoneño como su candidato a la presidencia municipal por el partido de Movimiento Ciudadano. Mi nombre es Remigio Tobar Tobar, mejor conocido como René Tobar El Ojero. Actualmente cuento con 35 años de edad. ¿Por qué quiero ser presidente de Casones de Herrera? Principalmente siento que todos merecemos una oportunidad. René Tobar fue asesinado a disparos el viernes anterior a la jornada electoral del 6 de junio por sujetos desconocidos que intentaron secuestrarlo en su domicilio. A pesar de su muerte, la noche del 6 de junio obtuvo el triunfo, por lo que su suplente, Omar Ramírez, fue quien recibió la constancia de mayoría como alcalde electo. Según la Fiscalía de Veracruz, Ramírez ordenó la muerte de su compañero de fórmula para quedarse con el cargo. El presidente López Obrador también se refirió al posible móvil en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Acabamos de resolver o está en proceso de saberse que, bueno, pues uno de los posibles involucrados, de acuerdo a las investigaciones, era su jefe de campaña para él quedarse como candidato y ganar. Se los saludamos completamente en vivo desde el Cerezo y las salas de juicios orales del Poder Judicial, ubicadas aquí en Pacho Viejo, en donde se acaba de realizar una primera audiencia en contra de Omar N. Un juez de control impuso prisión preventiva a ambos detenidos, trasladados al penal de Pacho Viejo en la región de Jalapa. Por el puesto de presidente municipal. Gracias.